Hoy se saben más datos sobre el presunto terrorista que detonó una bomba ayer en una estación de transporte de Nueva York. Horas antes del ataque, el sujeto escribió en Facebook un mensaje dirigido al presidente Trump, diciéndole que no había logrado proteger al país. Mariana Albornoz está en Manhattan con más detalles de lo que se sabe al momento. Así es, hoy se conocen más detalles sobre el acusado de detonar una bomba de fabricación casera aquí en la estación de metro de Nueva York. Este hombre enfrenta cinco cargos federales en los que se encuentra a apoyar una organización terrorista. El presunto responsable de detonar una bomba en la estación de trenes y autobuses por authority de Manhattan habría orquestado sólo el ataque luego de fabricar una bomba en su apartamento de Brooklyn, según reportes oficiales preliminares. Acayet Uya, de 27 años, incluyó un tubo, baterías de 9 voltios, fósforos y luces de Navidad para la fabricación casera de la bomba que lesionó a él y otras tres personas. Esta señora hispana quedó temporalmente sorda por el estallido. Me aturdí al momento, no supe qué hacer y me volteé. Cuando reaccioné, volteé y corría, igual como iba toda la gente. Y pues con lo mismo me choqué con gente y me caí y volví y me levanté. El sospechoso, quien obtuvo su visa estadounidense en el 2011, enfrenta cargos federales por apoyar a organizaciones terroristas, detonar una bomba en un área pública y usar un arma de destrucción masiva, entre otros. De acuerdo a la investigación, Uya habría escogido esta central de transporte para causar la mayor cantidad de pérdidas humanas. El sospechoso se habría radicalizado hace tres años, expresando su descontento con Estados Unidos por un bombardeo aéreo en territorio controlado por el grupo terrorista ISIS. Estos oficiales de la policía de la Autoridad de Puertos han sido aclamados como héroes, luego de someter al sospechoso después de la explosión. Por su parte, la familia del sospechoso ha denunciado sentirse acorralada por la forma como la policía de Nueva York está conduciendo los interrogatorios a algunos de sus miembros. La Unidad Transnacional del Crimen y Antiterrorista también está interrogando a otros familiares de Uya en Bangladesh e informaron que el sospechoso no tiene récord criminal en su país. En Nueva York, Mariana Albornoz, Telemundo, de regreso al estudio. Cansadísima de grabar solamente respecto a lo que está pasando. ¿Qué dicen que tú fuiste la tercera en discordia entre Gabriel y Geraldine? Chicos, yo creo que no es momento de buscar los culpables. Gabriel y yo somos amigos.